Ok, mae, estoy viendo a Trevor Keith ahorita, está caminando, mae, pura guada, lo vi en el restaurante Mae, saliendo del restaurante, mae, donde lo acabo de ver, ajá Y ahora el mae está caminando, mae, me le pego, ok, lo sigo, muy stalker Picha O sea, lo estoy viendo aquí caminando, está caminando solo el mae O sea, solo, yo no sé ni dónde va, yo creo que él mismo no sabe dónde va Pero ahora que lo pienso, unos pases a todos No sabemos dónde vamos Unas palabras más sabias de Trevor Picha, ya lleva, está como a... Mae, está solo, ¿dónde está ya? Fija, hermano, ¿conoces este chante? ¿A dónde va? ¿A dónde vas, Trevor? Picha